¿Por qué decimos que nadie detenga tu futuro? ¿Por qué decimos que la hepatitis B ha golpeado tan fuerte? Y generalmente es esa población joven, a esa población que es económicamente activa, o sea, esa población que es proveedora, los trabajadores, jóvenes, mujeres. Entonces, evidentemente es una población que tiene un futuro a largo plazo. Y vamos a ver también aquí que todo el proceso de la vacunación, lo importante que puede generar a nivel de la epidemiología, o sea, de la historia de lo que es la hepatitis y eventualmente el cáncer de hígado. Entonces, siempre me ha parecido importante y relevante que podamos un poquito aterrizar de qué estamos hablando. Si hablamos del cáncer de hígado, tenemos que hablar un poco de dónde está el hígado. Porque tengo muchos pacientes que a veces me dicen, doctora, me duele el hígado y se señalan abajo, no se señalan hacia el lado izquierdo, ¿no? Pero el hígado está en el lado derecho, debajo de la parrilla costal del lado derecho. Ahora, es un órgano importantísimo porque tiene una serie de funciones y vamos a verlas detalladas ahí. No solo entonces produce la bilis. A veces tenemos el concepto que el hígado se encarga de producir bilis y ayuda para la digestión y esa es su única función. No, es un órgano que se encarga incluso de limpiar las impurezas, desintoxicar el cuerpo. Genera también incluso productos de coagulación. Cuando a veces una persona o, por ejemplo, los pacientes que tienen cirrosis hepática en donde el hígado no funciona bien, presentan, por ejemplo, mucho con heridas, tienen la facilidad para sangrar. Tienen a veces hasta sangrado por las várices. Son pacientes que se suelen complicar porque se intoxican con mucha rapidez. Por ejemplo, si no hacen deposiciones, que es una forma de eliminar toxinas del cuerpo, se intoxican muy rápido. Entonces, también es un órgano que se encarga de regular lo que es el colesterol. Las proteínas y es por eso que una dieta inadecuada, exceso de carbohidratos o exceso de grasa, pues repercute también sobre el hígado. Vamos a ver un poco de cifras y esto es importante para conocer porque a veces consideramos, yo no conozco mucha gente con cáncer de hígado, entonces no debe haber mucho en nuestro país, asumimos. Pero a nivel mundial, por ejemplo, vemos que el cáncer de hígado ocupa el sexto lugar a nivel mundial. Entonces, es el sexto cáncer más frecuente en todo el mundo. En cuanto a mortalidad, que es el segundo gráfico, vemos que eso es para varones y para mujeres el tercer lugar. Eso a nivel mundial. Vamos a ver también acá, por ejemplo, que a nivel del Perú, porque las otras cifras eran a nivel mundial, a nivel del Perú, en los varones, que es el gráfico que se encuentra hacia el lado derecho, vemos que igual está en un quinto lugar. Para las mujeres, en cambio, el cáncer de hígado es más infrecuente, ¿correcto? Ocupa casi un décimo a décimo segundo lugar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los hombres sufren más de cáncer hepático y en ellos también hay una mayor mortalidad. Vemos en los varones que tienen dos a tres veces mayor riesgo de morir. Y esto porque es generalmente asociado a otras comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? A otras condiciones que son desfavorecedoras para los varones. Por ejemplo, son pocos los varones que acuden a un chequeo, ¿no es cierto? Somos más las mujeres las que por iniciativa propia vamos a examinarnos sin tener molestias. El varón generalmente o tiene que estar muy asustado, ¿no es cierto? Por algo que se ha detectado o se siente mal o bien extraído por alguien. O son los hijos o la esposa que lo traen de las orejas. Pero de ahí otro motivo, el varón no se chequea. Y la idea es chequearnos estando sin síntomas. Entonces, además el varón tiende a tener mucho más estilos de vida poco saludables. Los varones son más los que fuman. Los varones son más obesos. Los varones son los que suelen comer más carbohidratos. Tienden a ser más sedentarios. Entonces, este tipo de conductas son las que ocasionan que en estos casos que hacen cáncer tengan una mayor probabilidad de muerte. Entonces, vemos acá qué es lo que nos ha permitido todas estas cifras de saber cuántos pacientes se diagnostican, cuántos fallecen, etc. Nos permiten hacer un cálculo a largo plazo de qué es lo que va a pasar de acá a unos 10 años. Entonces, por ejemplo, se ha visto que para el 2020 han habido 905.700 casos nuevos a nivel mundial. De todos ellos, los que han fallecido en el 2020 son 830.200. Entonces, es brutal la cifra, ¿no es cierto? De la cantidad de pacientes diagnosticados, una cifra altísima van a fallecer. ¿Y por qué es esto? Porque se diagnostican en etapas tardías. No existe un método de tamizaje para cáncer de hígado. Como sucede, por ejemplo, en el cuello uterino, que si me tomo mi papá Nicolau yo puedo prevenir, ¿no es cierto? O en el cáncer de mama, si me hago mi mamografía, puedo prevenir. O en el cáncer de próstata, si me hago mi tacto rectal, puedo prevenir. En el cáncer de hígado no hay hasta ahora una prueba de tamizaje. No sirve de nada hacernos ecografías seriadas o controlar. No. Ahí entonces incide más o trabaja la prevención primaria. ¿Qué significa la prevención primaria? Todas aquellas estrategias que busca evitar que en algún momento yo desarrolle un cáncer. Ahí están todos los estilos de vida saludable e incluidos en este caso la vacunación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que se ha podido calcular que va a suceder más o menos en el 2040? Se ha visto de que esas cifras de diagnósticos nuevos y de mortalidad se va a incrementar en un 55%. O sea, 55% más pacientes, agreguenle 450 mil. Entonces, un millón 200 mil casos nuevos diagnosticados para el 2040, que es ahorita, en unos 13 años más. Entonces, y de ellos la mortalidad también va a ser altísima. Porque si no tenemos una buena estrategia para prevenir, los casos van a seguir. Van a seguir enfermando los pacientes y acudiendo de forma tardía. Entonces, hay que trabajar en dos aspectos. Prevención primaria, es decir, adoptando estilos de vida saludable, vacunándome y prevención secundaria. Haciéndome mi chequeo, haciéndome mi chequeo asintomático, sin necesidad de tener molestias, sin dolor, sin sangrado, sin nada. Voy a mi chequeo cada dos años. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son las cifras a nivel de nuestro país? Las cifras son similares. La tendencia es que ha ido en aumento. Es verdad que en nuestro país no es uno de los cánceres más frecuentes. Pero las cifras son que tiende a aumentar. Y lamentablemente vienen en etapas avanzadas. Cosa que lleva a que tengan un pronóstico reservado. Entonces, el cáncer de hígado generalmente está asociado en un 75-85% se debe a un carcinoma hepatocelular. Ese es el tipo, digamos el tipo histológico. En un 10-15% son los colangiocarcinomas. O sea, los que se producen a nivel de las vías biliares y que pueden llegar a comprometer el hígado también. Bien, mucho más raros son los angiosarcomas, hemangiosarcomas, hepatolastomas, etc. Predominantemente es el carcinoma hepatocelular. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan que yo pueda tener un carcinoma hepatocelular? Vemos acá, por ejemplo, a nivel mundial lo que ha permitido la investigación determinar. Vamos a ver, por ejemplo, en este gráfico. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Europa? En Europa, el cáncer, el carcinoma hepatocelular, o sea, el cáncer de hígado, predominantemente se debe al alcohol. En Europa, por ejemplo, el cáncer de ellos se debe al consumo excesivo de alcohol. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el este de Asia? Predominantemente tienen hepatitis B. ¿Qué sucede en América Latina? Nosotros tenemos cáncer hepatocelular por infecciones crónicas del virus hepatitis B. Entonces, si se dan cuenta, son contextos totalmente diferentes, ¿no es cierto? Nosotros sufrimos por infecciones, cosa que no sucede en los países económicamente más poderosos, ¿no es cierto? Hay dos características a nivel mundial. Los países que tienen ingresos altos, los países que tienen ingresos medios y los países que tienen ingresos bajos. Cada uno vive un contexto totalmente diferente. ¿Por qué? Los países que tienen ingresos altos ya no sufren tanto de patologías infecciosas. Han logrado contrarrestar el virus papiloma, helicobacter, virus hepatitis. Ellos sufren ahora entonces de problemas crónicos, como por ejemplo, alcoholismo, obesidad, etc. Que traen también todo el problema oncológico. A diferencia de nosotros, que somos un país con un índice de desarrollo humano bajo a medio, somos un país que está tratando de sobresalir. Adoptamos entonces estilos occidentales, como el tabaquismo, la obesidad, pero no hemos logrado superar que las infecciones sigan siendo un aspecto importante. No hemos superado eso. Tenemos altas tasas de tuberculosis multidrogores resistentes. Se mueren pacientes por tuberculosis severas, complicadas, resistentes. No hemos superado el virus papiloma. No podemos con el helicobacter. Estamos batallando con la hepatitis B. Entonces, a pesar de que económicamente estamos saliendo, pues la epidemiología nos muestra que aún tenemos el comportamiento de un país de ingresos muy, muy pobres. Entonces, en nuestro país sufre esos dos contextos. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de que el cáncer hepatocelular en nuestro país se deba sobre todo y más a la infección crónica por virus hepatitis. Pero, como nos seguimos queriendo parecer un poco a los países europeos, el alcohol está incrementando. El alcohol está empezando a subir y se asume que dentro de unos 10 años quizás sea el alcohol la primera causa de cáncer hepático. ¿Me entienden? Entonces, nuestro país sufre de esas dos cosas. Es difícil el manejo, en verdad, en una carpeta del Ministerio de Salud porque tenemos muchas deficiencias todavía. Entonces, vemos que esa es nuestra principal problemática. Entonces, si eso es lo que está golpeando o está ocasionando principalmente el cáncer hepatocelular, pues va a ser necesario trabajar sobre eso. Entonces, el virus de la hepatitis B, las cifras recientes del 2020 a 2023, miren cómo oscila. Tiene un comportamiento, pues, en el 2000 teníamos una alta infección por virus hepatitis B. Luego cayó un poco, luego volvió a subir. En el 2009 es que se inicia la vacunación, más o menos. Pero miren la cifra del 2023. Esa pequeña cifra de 38 casos de hepatitis B son solo hasta marzo, el conteo de marzo. Todavía con respecto al año anterior estamos un poco bajos. O sea, aparentemente este año va a haber menos casos de hepatitis B, pero seguimos teniendo. A pesar de que estamos ya en una era de vacunación. Entonces, el 60% de los casos que se han encontrado, o sea, esos 38 casos, se han visto concentrados sobre todo en Cusco, Ayacucho, Ucayali, Lima y Junín. Entonces, vemos que aparte de Lima, pues, es una zona del centro, de nuestra sierra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No llegan las vacunas? Sí llegan. Pero es a veces el temor que se tiene a la vacunación, ¿no es cierto? Si acá mismo, acá en Lima, hay un poco ese temor de que me puede ocasionar la vacuna y van a ver por qué, sobre todo a veces con los hijos, ¿no? Porque la primera dosis de hepatitis B debe recibirla al recién nacido. Entonces, a veces hay el temor por parte de los padres de que reciban o completen la vacunación. Entonces, el virus de la hepatitis B, como les comentaba, golpea más. Sobre todo, se ha visto que la mayor concentración de casos es en esa etapa de adulto, entre 30 a 59 años, que es la población económicamente activa, la que provee, la que sostiene, digamos, nuestro país, porque son los que más aportan y trabajan. Entonces, esa población es la que estamos encontrando con infección crónica por virus de hepatitis B. Ahora, hay casos en jóvenes, la siguiente población que más tiene casos por virus de hepatitis es los jóvenes entre 18 y 29 años. Menos frecuente en adolescentes y en adultos mayores. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo me puedo contagiar? ¿No? ¿Por qué es esa población la que ha tenido más riesgo? La forma de contagio del virus de hepatitis B y del virus de hepatitis C también, que son los que ocasionan más riesgo de cárcer hepático, generalmente son tres vías. La transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, porque nosotros en ese aspecto sí se contagia el virus de hepatitis B estando durante el embarazo. Y es por eso que de forma preventiva la vacuna se debe recibir en todo recién nacido durante las 12 primeras horas máximo, las primeras 24 horas de haber nacido. A través de las relaciones sexuales, porque el virus está en las secreciones y en personas, por ejemplo, que a través de las transfusiones sanguíneas. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes van a estar en riesgo? Vamos a ver que es una población, dentro de esa población están los profesionales de salud que manejan, pues, ¿no? Manejamos pacientes o líquidos corporales y todo, que tienen mayor riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el virus de la hepatitis B o C? Muchas veces, o hay un porcentaje, que llegan a perpetuar esa infección. Es una infección crónica. Esa infección crónica puede desencadenar en falla hepática, en una cirrosis o finalmente en un cáncer de hígado. Hay un porcentaje menor que logran eliminar la infección o mantenerla de tipo latente, es decir, como dormida. Y no tiene ningún compromiso a nivel del hígado. Pero hay otro porcentaje menor que sí pueden tener esa falla hepática o presentar cirrosis y luego cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasa generalmente? ¿Cómo es que se llega a producir esta cirrosis o puede desencadenar en una neoplasia? La infección, ya sea del virus hepatitis B o del virus hepatitis C, ocasiona una inflamación. Esta inflamación, cuando es crónica, produce un cambio a nivel del tejido del hígado. Y el tejido de este hígado se vuelve como fibrosis, como si fueran telas, ¿correcto? Como si fueran cicatrices a nivel del hígado. Esta cicatriz en el tiempo y si la infección perdura, puede progresarse como nudos de cicatrización. O sea, el hígado se vuelve como si fuera una pasa. Empieza a cambiar. Entonces, ese tejido ya no es funcional. Ya no cumple las funciones que habíamos hablado inicialmente. Entonces, empieza a fallar. Este fallo y cuando esta degeneración, estas cicatrices ocupan gran parte ya del hígado. Toman el nombre de cirrosis hepática. Cuando luego, durante todo este proceso, hay una malignización. Es decir, cuando la célula cambia y pierde totalmente su normalidad, es que se puede desarrollar el cáncer. ¿Correcto? Entonces, vemos, por ejemplo, cómo eran las cifras antes. En el 2020, a nivel del Perú, 186 distritos refirieron o reportaron al menos un caso de hepatitis B. Igual, se concentraba en la serranía de nuestro país. Para el 2022, ha mejorado ligeramente las cifras. Ahora son 144 distritos los que por lo menos han reportado un caso de hepatitis B. Pero siguen concentrándose en la zona de la sierra. ¿Correcto? Ahora, la idea, si sabemos que es el virus de la hepatitis B, la principal o el principal factor que ocasiona carcinoma hepatocelular en nuestro país, una de las estrategias que tiene el ministerio, pues, es la vacunación. La vacuna contra el virus de la hepatitis B. La vacuna contra el virus de la hepatitis B no es que contenga al virus. No es que el virus esté dormido o esté atenuado, como en otros tipos de vacunas. En este caso ha sido una técnica de ADN recombinante. ¿Qué significa? Toman el virus y la parte infectante o más virulenta del virus es su superficie, un antígeno de la superficie. Digámosle así como una espícula. Toman esa espícula, ese gen que produce eso, y la introducen en la levadura. Bueno, ahí replican ese antígeno y eso es lo que, mediante el ADN recombinante, multiplican varias de estos componentes, estas partículas, que luego son las que van a introducir a través de la inyección en el músculo. Y entonces va a generar, va a despertar la inmunidad de nuestro cuerpo. Despierta la producción de anticuerpos a nivel de todo el cuerpo, para que cuando en algún momento entremos, si entráramos en contacto con el virus de hepatitis B, todo el ejército de anticuerpos está listo para atacar ese virus. ¿Correcto? Y es por eso, entonces, la necesidad de colocar la vacuna contra el virus hepatitis B a los recién nacidos. Esa es la indicación. Ese es el esquema. ¿Correcto? El esquema que brinda el MINSA. Entonces, en ese esquema, la idea es que todo recién nacido debe recibir, dentro de las primeras 12 horas de haber nacido, la vacuna contra el hepatitis B. Máximo 24 horas. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces en la zona de la serranía de nuestro país? Muchos niños no llegan a nacer en hospitales, ¿no es cierto? Muchos nacen a veces en su domicilio. Ya sea porque no tienen acceso o ya sea porque culturalmente ellos tienen sus parteras y atienden de esa forma sus partos, que es totalmente válido. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden esperar esos niños a vacunarse? Esos niños tienen hasta una semana para poder buscar un centro de salud y recibir la vacuna. ¿Correcto? Entonces, eso es importantísimo porque a veces creen, ya se pasó, ¿no? Y no llevan al niño que debe recibir la vacunación. Ahora, después de esa vacuna, de esa única dosis que se recibe en el momento del nacimiento, durante el siguiente esquema, cuando los niños reciben a los 2, 4 y 6 meses la pentavalente, reciben sus dosis también, su siguiente esquema de la hepatitis B. Entonces, este esquema inicia en el 2009 y estamos en el 2023. Entonces, se supone que toda esa generación de niños y que ya son más grandes, adolescentes, están vacunados. ¿Pero qué pasa si yo tengo un niño que no recibió? Tengo un hijito de 7 años que no le coloqué la pentavalente, por ejemplo, ¿no? O que de repente solo recibió una o dos dosis. ¿Debo reiniciar el esquema? No. El esquema se debe completar. ¿Correcto? O sea, si recibió la primera y segunda dosis, recibe la tercera nada más. Si recibió la primera, debe completar la segunda y la tercera. ¿Correcto? ¿Qué pasa en aquella población, por ejemplo, que por el tiempo, ¿no es cierto? Si calculamos que la estrategia empezó en el 2009, tengo una población que no ha recibido nada. ¿No es cierto? Entonces, esa población debe recibir el esquema igual. En la primera dosis, y esto, por ejemplo, hablamos de jóvenes. Esa población entre 16 a 19 años, por lo menos, debe recibir la vacuna. Al colocarle, por ejemplo, en un mes, luego la siguiente dosis debe ser al mes de la primera dosis y la siguiente a los seis meses. Y ustedes se preguntarían, ¿qué pasa con los que somos adultos, no? Que obviamente no hemos alcanzado el esquema de cuando inició, porque no era nuestra edad, y que tampoco estamos en ese grupo de jóvenes de riesgo. Entonces, los adultos pueden colocarse la vacuna de la hepatitis B, aquellos que tienen comorbilidades. ¿Quiénes tienen comorbilidades? Vamos a verlo después. ¿Quiénes son los que están en riesgo y que necesitarían aplicarse la dosis? ¿Y qué deberían aplicarse? Se aplican igual, las tres dosis. Una primera dosis al mes, la segunda dosis, y a los seis meses la otra. ¿Correcto? ¿Y quiénes también deben colocarse la vacuna? Las gestantes, las embarazadas, en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque sabemos que una de las formas es cuando les contagia la mamá al bebé, ¿no es cierto? Durante el embarazo. Entonces, la mujer debe, en el segundo semestre, recibir la vacunación. Ahora, ¿quiénes son esos adultos de riesgo? ¿Quiénes son los adultos que, a pesar de no estar dentro del esquema de recibir, y que obviamente por la edad no lo hemos hecho, son aquellas personas que requieren, por ejemplo, pacientes que siempre se están dializando, pacientes que por su condición, por ejemplo, por otras enfermedades, requieren transfusiones sanguíneas con cierta frecuencia, cada seis meses, por ejemplo. Entonces, requieren, al estar expuestos y tener el riesgo de una de las formas de transmisión del virus hepatitis, son personas que deben recibir la vacuna. ¿Qué deben hacer? Acercarse a un centro de salud, que tenga su centro de vacunación, los generalmente los de nivel 2, 1 o 2, ya tienen vacunación. Entonces, reciben su esquema de vacunación. También las personas, por ejemplo, que están en prisión. ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de exposición. Entonces, si tuviéramos un familiar que desafortunadamente se encuentra en esta condición, debe estar vacunado. ¿Correcto? Personas que se inyectan o consumen algún tipo de droga. ¿Correcto? Pacientes, por ejemplo, que se colocan insulina. De todas maneras, son pacientes con riesgo que deben y se prefiere que tengan la vacunación. Contactos familiares y sexuales de personas que ya tienen infección crónica por virus hepatitis. También deben recibir la vacunación. Personas con múltiples parejas sexuales o que desempeñen algún tipo de trabajo, como las trabajadoras sexuales. Trabajadores de la salud y otras personas que pueden estar expuestas a la sangre o productos sanguíneos. Por ejemplo, los profesionales que trabajan, los técnicos de laboratorio. ¿No es cierto? Las personas que también son las que manejan las transfunciones sanguíneas, las enfermeras, etc. Los médicos que trabajamos también con fluidos corporales. Hacemos procesos de biopsias y todo también. Y viajeros que no hayan completado su serie de hepatitis B y que se vayan a una zona endémica, altamente endémica de hepatitis B, de forma preventiva. Por ejemplo, para una persona europea que va a venir a trabajar o a erradicar a nuestro país, debe colocarse la vacuna contra el virus de la hepatitis B, porque en su zona no es tan endémico, no es frecuente esta infección, pero en la nuestra sí. ¿Correcto? Entonces, vimos que esta es una infección que es crónica, que tiene una vacuna o ya existe un esquema de vacunación que tiene por objetivo prevenir el desarrollo de que este virus se quede de forma crónica en el cuerpo y a la larga tenga el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Pero también existen otras formas que me parecieron muy relevantes mencionarlas y que, como les dije, como parte del proceso de occidentalización que por el que pasa nuestro país, estamos adoptando, es la del consumo de alcohol. El alcohol, por ejemplo, 750.000 de los casos que fueron diagnosticados a nivel mundial, pues se debían al consumo de alcohol. Ahora, el alcohol lo que ocasiona es una toxina que al ser metabolizada a nivel del hígado, ocasiona que haya daño a nivel celular. Y es igual, se inicia una cascada de fibrosis, cicatrización y lleva a una cirrosis. Miren cómo llega a terminar el hígado. Ustedes, quienes cocinan o han visto alguna vez, han visto cómo es el hígado del pollo, ¿no es cierto? Es parecido al del cuerpo. Es blandito, tiene una coloración totalmente diferente, pero mira, se pierde todo eso. El hígado se vuelve un tejido opaco, cicatricial duro. Entonces, cuando uno, nosotros como médicos que realizamos una evaluación en un paciente asintomático, palpamos en abdomen, borde hepático, se valvamos un borde que no es blando, es duro, fibroso, vamos a pedir una ecografía. Pero esto va a suceder pues si el paciente o la persona acude a hacerse un chequeo, ¿no es cierto? Pero si no voy y voy a esperar que ya tener dolor o el hígado tenerlo grande o de tener otras complicaciones que derivan de la pérdida de las funciones del hígado, pues a veces estamos, como les dije, diagnosticando en etapas avanzadas. Entonces, el consumo de alcohol produce esa toxicidad y ocasiona ese daño a nivel hepático que puede desencadenar una cirrosis y eventualmente un cáncer de hígado. Ahora, el consumo de alcohol se está viendo de forma preocupante que está incrementando más en nuestro país y no solo en la población adulta, sino que en jóvenes. Los jóvenes están iniciando el consumo de alcohol a temprana edad. Entonces, estamos hablando de un hígado que todavía es inmaduro, que está madurando y que recibe esa carga de toxicidad. Ahora, actualmente pues el alcohol, todo tipo de alcohol es dañino. El consumo por encima de los 60 gramos de alcohol se considera un consumo elevado. Ahora, ustedes me dirán, entonces, ¿qué son 60 gramos, no, doctora? Si hablamos de cerveza, por ejemplo, 60 gramos son 6 vasos. Y la mayoría de nuestra población peruana que se toma su traguito un sábado después de la pichanga, se toma más de 6 vasos, ¿no es cierto? Ahora, la mayoría de mis pacientes cuando les pregunto me dicen, no, pero esto es prácticamente solo cuando salgo. Pero si eso nosotros lo tomamos en cuenta todos los sábados o todos los domingos, eso ya es un consumo habitual. Eso ya pasa de ser algo social. Pero a veces lo normalizamos demasiado, ¿no? Ay, se va a ir con los amigos a jugar pichanga y así asume que va a volver con sus traguitos, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo a la destilación del alcohol, el alcohol pues es mucho peor, ¿no? El que podríamos llamar que está más destilado pues podría ser el whisky. Aún así, no se recomienda, ¿correcto? Entonces, el alcohol, antes pues lo consideramos como una medida, se les sugería que debería ser una recomendación moderada, ¿no? Un consumo social. No, actualmente se desaconseja, o sea, se les pide no al consumo de alcohol, definitivamente. Ahora, otro factor que es importante y que marca mucho en el riesgo también para cáncer hepático y que muchas personas no lo consideran, es lo que ahora se llama como esteatosis hepática no alcohólica. O sea, ese hígado graso no por alcohol. Entonces, ¿quién es ese causante? Es la grasa, ¿correcto? Entonces, la obesidad es otra epidemia de la cual estamos sufriendo altísimamente. No hemos logrado superar como país a los niños con anemia. Tenemos niños con anemia, pero encima de eso ahora tenemos niños obesos. O sea, sigue siendo la malnutrición a nivel infantil uno de los peores males de nuestro país. Pero no solo por anemia, los tenemos ahora gorditos. Entonces, son los extremos. Entonces, lamentablemente, el consumo excesivo, no solo de grasa, porque a veces los pacientes me dicen, no, doctora, pero yo no como grasa. Yo me cuido ni siquiera aceite. Le pregunto, ¿cuántos panes come? Ah, en el desayuno, dos pancitos. Y en la noche, ya no como nada. ¿Qué come? Le digo, mi lonche nada más, un cafecito y un pancito. Pésimo, pues es puro carbohidrato. Ahora, ¿qué hace el hígado? El hígado es el encargado de recibir todo eso y distribuirlo. Por ejemplo, necesito carbohidrato. En la mañana vamos a ir al colegio, mando para el cerebro. Hoy día vamos a ir caminando al colegio, mando para los músculos y envía. ¿Correcto? Pero si tenemos un exceso de carbohidrato y el hígado terminó de hacer su envío y le sobra una buena cantidad, lo convierte en grasa y lo asimila. Entonces, las células hepáticas empiezan a llenarse de vacuolas de grasa. Cada celulita. Y eso, por ejemplo, ocasiona el cambio de color a nivel del hígado. Entonces, ¿qué es lo que ven en la ecografía? Lo que ves es un cambio de ese parénquima, de ese tejido que es de un color muy peculiar. Cambia totalmente. Entonces, ese es el hígado graso. Que empieza leve, moderado, severo y eventualmente si esto sigue, una cirrosis. E incluso podría ser un cáncer hepatocarsinoma. Entonces, alimentarse bien, no solo es el exceso de grasa, sino el exceso de carbohidratos también. En la noche lo recomendable es que coman, no es evitar de comer. O sea, creemos que a veces porque una tostadita integral, la tostada integral igual tiene el mismo contenido de carbohidratos, solo que tiene más fibra. Lo cual ayuda a que haga rápido deposiciones, ¿no? Le ayuda y podría ser que con esa rapidez al de hacer reposiciones, pues no se reabsorba todo el carbohidrato, pero está consumiendo carbohidratos. Entonces, en la noche se aconseja comer proteína. ¿Qué significa? Si me sobró el calentadito del almuerzo, pues me lo vuelvo a servir, ¿no? Había un estofadito de pollo, me como mi estofado de pollo, pero ya no el arroz, pues. Ya no la papa. Me como el guiso con ensalada. Si no sobró nada, me hago ensalada y me como dos huevos duros. Entonces, tienen que comer bastante, pero proteína, verduras, ¿correcto? No carbohidratos. A veces me dicen, doctora, me tomé mi pancito con un paquetito de galletas de soda. Es lo mismo. Ahí no está haciendo. Y todo eso, cuando se van a dormir, pues todo ese carbohidrato se asimila. Y el que eventualmente luego sufre es el hígado. Bueno, nuestro hígado es el que muchas personas incluso tienen ya hígado graso. Y eso generalmente es porque la dieta en nuestro país es riquísima. Se come, ¿no es cierto? La costumbre de a veces el tallarín rojo con su papa la guancaína. No va. Eso no va. El tallarín y la papa son dos carbohidratos. No pueden mezclarse carbohidratos. Entonces, si quiere, hágase su salsa a la guancaína, pero ya no la consume con la papa, con ensalada. La sopa, por ejemplo. Me dicen, en la noche solo sopita, doctora. Sopita, ¿y qué le echo a la sopa? Un poco de fideíto y su papita. Fideí de papa no va. No pueden comer así. Pero yo sé que es cuestión de aprender. En las mañanas solo se debe comer un pan, no más. Si quedan con hambre, fruta. La fruta se mastica, no se toma. Por lo tanto, los jugos engordan. No se aconseja consumir la fruta en el jugo. Y menos las ensaladas de fruta. Eso de mezclar varias frutas tampoco es bueno. ¿Correcto? Entonces, la idea es mantener un peso adecuado. El incremento de peso, la obesidad repercute sobre el hígado. Y es una de las tercera causas para ocasionar cáncer de hígado. Entonces, las recomendaciones que siempre se les pide y que deben salir como conclusión de cada una de las charlas que se llevan todos los días viernes, es que se debe practicar estilos de vida saludable. ¿Correcto? Buena alimentación, que tenga rica en frutas y verduras. Si es que hay niños, obviamente en proteínas. Ejercicio, actividad física. Estas dos cosas, buena alimentación y actividad física, va a ocasionar que tengamos un peso adecuado. El peso, el sobrepeso da mucho riesgo de cáncer. Da riesgo de 13 tipos de cáncer. Incluido cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de hígado, colon, próstata, útero. Entonces, solo con el sobrepeso. Si logran disminuir de peso, disminuyen su riesgo. Y el consejo también es para pacientes que ya tienen diagnóstico con cáncer. Un paciente, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, con sobrepeso o obesidad, si logra bajar ese peso, va a tener una mejor respuesta frente al tratamiento. Si esa paciente con cáncer de mama hace actividad física, va a tener una mejor respuesta frente al tratamiento. A veces cometemos el error de que, porque están en quimioterapia y todo, no, mejor que se descanse. Y cometemos el error de no ayudarles a tener más actividad física en la medida de lo posible que puedan hacer. Moverse, tener movimiento. Beber, beber mucho, pero no alcohol. Beber agua, ¿correcto? Eso tienen que aprender. ¿Por qué? Tenemos a veces el concepto de a nuestros niños darles matecito. Matecito de anís, hierbabuena, todos los colores les dan. Los mates no son saludables para los niños. Y menos en etapa de crecimiento. Desfavorecen el crecimiento. No sirve el mate de anís, no sirve el mate de manzanilla, ni la hierbabuena, nada de esas cosas. Tienen que enseñarles a tomar agua. ¿Correcto? No, los papás generalmente somos los que cometemos el error. Y es por eso que la idea de que estas charlas sean para ustedes. Porque ustedes son los que van a hacer la réplica en sus hogares. Y los que pueden, en muchos de los casos, cambiar los hábitos. ¿Correcto? Entonces, las estrategias de prevención primaria, de trabajar sobre los estilos de vida saludable, es indispensable. Pero, sobre todo en nuestro país, para el cáncer hepático, es la vacunación. ¿Correcto? No le tengamos miedo a las vacunas. Las vacunas están probadas, están investigadas y se evidencia que no tienen un factor, un resultado adverso en la población. ¿Correcto? Y sabemos, y averiguar siempre. Por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis B, pues es una vacuna de ADN recombinante. Ahí no hay virus, ni siquiera virus atenuante. Como, por ejemplo, en el polio sí tiene que haber el virus que esté un poquito, que esté dormido. Este no es el caso. O sea, ADN recombinante. Entonces, la vacunación y los estilos de vida saludables son los que nos van a ayudar a bajar esas cifras de cáncer hepático. ¿Correcto? Pero esperemos que vaya de la mano de disminuir también el consumo de alcohol y la obesidad. ¿Sí? No sé si tuvieran alguna pregunta o duda. Sí. Sí, a ver, corazón. Empecemos por qué me morre. Díganme. Ahí vi que el cáncer, la vacuna, se pueden poner los chicos o las personas que están recibiendo diálisis. Sí, porque tienen riesgo. ¿Y cuánto tiempo tiene que tener con la diálisis para que se pongan la vacuna? Podría incluso recién estar diagnosticada con indicación de diálisis y de forma preventiva ir a recibir en cualquier centro de salud. La gran mayoría de los centros de salud tienen su centro de vacunación. Por ejemplo, el de Surquillo, acá abajo, tiene centro de vacunación muy, muy bueno. Entonces, ahí pueden recibir. Sería cuestión que lo consulten. Sé que hay vacunación, pero no sé si es para los pacientes. No sabría decirle, hija linda. Sería cuestión de que a la salida lo pueda preguntar o que le averigüe. ¿No? Dígame, ¿a qué estaba el caballero? ¿Se puede mencionar que una persona con comorilla, cuando ha sido operado, por ejemplo... ¿De qué tipo de operación? ...cáncer en el estómago, por ejemplo, y ha recibido también transfusión de sangre, ¿no? ¿Se puede... Claro que sí. Sí, sí puede. La misma secuencia, ¿no? La misma secuencia. Las tres dosis en el esquema. ¿Se puede vacunar? ¿Cuándo ha sido su operación? ¿Y está recibiendo, va a recibir quimioterapia o alguna otra terapia ayudante? Ya, consúltelo. Consúltelo con su médico, ¿ya? ¿Cuál va a ser el siguiente manejo? ¿Qué tipo de tratamiento va a recibir? Y pregúntale si podría colocarse la vacuna contra la hepatitis B. ¿Ya? Sí, dígame. Un paciente que está recibiendo quimioterapia y tiene un problema en el hígado, tiene un nódulo. ¿Ya? ¿Puede vacunar? ¿Y el nódulo ha sido, este... lo han biopsiado? No, solo una terapia. Ya, pero lo van a estudiar, todavía no ha sido estudiado. Ya, yo le aconsejaría que espere que lo terminen de estudiar para ver cuál es el diagnóstico. Y de acuerdo a eso ya, la recomendación que le vaya a dar su médico. Doctora, ¿y puede practicar uno de cortes? Claro que sí. Sí. ¿Ya se practica la acción? Vuelva a practicar. Claro que sí. Eso le va a ayudar bastante. Sí, dígame. Doctora, cuando uno toma antibióticos, por decir, yo he tomado bastante antibióticos para una bacteria que tengo en el estómago, pero la boca la tengo amarga y tengo la salida espesa. ¿Qué le puede recomendar? Ese es otro, por ejemplo, otro concepto que se tiene bastante, que cuando la boca está amarga implica que el hígado está mal. Eso no es correcto. No. No. La boca amarga generalmente es reflejo de que hay algún problema gástrico, porque hay reflujo. Por ejemplo, ¿usted no ha sentido alguna vez que se regresa el alimento? No, he sentido como ardor. Ardor, claro. Quizás no es el alimento, pero está regresando el ácido, porque normalmente el ácido debe estar en la cavidad gástrica, o sea, en el estómago. Cuando hay algún problema en el esfínter, en esa puertita que separa el esófago del estómago, permite entonces que regrese. Y entonces son personas que a veces amanecen con la boca con un sabor a metal, boca seca, medio amarga, o empiezan a hacer aftas. Pero, ¿por qué me salen como llaguitas? Es porque probablemente haya reflujo gastroesofágico, no porque haya problema a nivel del hígado. El hígado está mucho más allá, pasando incluso, termina el estómago, empieza el duodeno y recién ahí está un pequeño orificio por donde la vesícula sale un conductito y vacía la bilis. Ahora, ¿qué tipo de antibiótico ha tomado? Y ha sido clavulánico, porque tenía helicobácter. Ya, pero ¿cuánto tiempo ha tomado? Es lo indicado para el tratamiento por helicobácter, no va a causar, o sea, no son hepatotóxicos esos medicamentos. Entonces no hay un problema. No se preocupe. Dígame, Angelina. Dígame, sí. Yo quería preguntarle, ¿qué síntomas puede tener? Uno puede sentenciar algo también del hígado. Y otra cosa, cuando uno que está adentro, hay un quemazón que se siente adentro, ¿a qué se debe? ¿En qué parte de adentro? ¿En qué parte? En la espalda o en la cuadrilla. Un quemazón. Y a le arde, le quema. Lo que pasa es que ahí hay que examinar, o sea, ese tipo de consultas lo ideal es, sentados en la consulta, que usted me explique desde hace cuánto tiempo, cómo es la molestia, en qué punto le empieza, con qué le empeora, si de repente le empeora después de comer, si le mejora después de comer, si le quema o le arde a las reposiciones. Hay una serie de preguntas que son necesarias. En base a eso, uno ya va pensando y armando cuáles son las probables causas. Y entonces ahí entra el examen físico. Empiezo a examinar porque estoy pensando en esto. Examino acá y doy. Sí, acá me duele, doctor. Entonces lo que estoy pensando va yendo por ese camino y al final concluye un diagnóstico o me apoyo de algún método diagnóstico como una ecografía o una endoscopía, etc. ¿Correcto? Pero entonces, el dolor abdominal tipo quemazón, sobre todo en la boca, en la zona que llamamos la boca del estómago, hay que pensar primero en gastritis. ¿Correcto? Pero todo adulto mayor, mayor de 50 años, se aconseja que por lo menos una vez en su vida debería hacerse una endoscopía. ¿Correcto? Una endoscopía digestiva alta con el objetivo de buscar, no pensar en cáncer, porque la idea es no encontrar cáncer. La idea es encontrar si hubiera alguna lesión premaligna que consideramos, o pre-cáncer, ¿no? O algún cambio que ya nos lleve a decirle al señor o a la señora, sabe que tenga cuidado. Usted no puede contagiarse del helicobacter pylori, o usted tiene que hacerse controles cada cierto tiempo porque hemos encontrado atrofia o metaplasia, que no son cáncer, ¿ya? Que no son displasias, pero son condiciones que a la larga, en 20 años, podría desencadenar un cáncer. ¿Correcto? Le pregunto, porque yo tengo una hermana que tiene 82 años, y ella lo que siente es esto, y cualquier cosa que ahí mismo se enfurece, colérica, ¿no? Y lo decimos es el hígado, ¿y es cierto el síntoma del hígado que se debe estar ahí mismo para el concierto? No, por ejemplo, cuando estamos estresados, cuando estamos con cólera, lo que se produce más es el ácido que está en el estómago. Por ejemplo, entonces, una persona cuando está con ansiedad o depresión, ya se ha visto, los estudios nos han permitido determinar que todo el tracto digestivo se pone más lento, uno, y dos, se produce más ácido. Entonces, con esto condiciona todo, pues hay más gastritis, hay más reflujo, hay más malestar, entonces todo es un círculo vicioso. Ansiedad, depresión, mayor producción, el entecimiento, entonces no digieren. Como está lento el estómago, están ahí hinchados, con balonamiento, más ansiedad, más depresión, y así está. Entonces, en algún punto hay que cortar esa cadera. Ahora hay que tomar en cuenta que a la edad de su hermana, ya el estómago no es el mismo que una mujer de 30 o 40 años. Normalmente hay cierta atrofia, o sea, adelgazamiento de la pared del estómago. Entonces, el adulto mayor, a veces cometemos el error, perdón, cometemos el error de, por ejemplo, servirle un buen desayuno, no lo va a terminar, y a veces estamos preocupados, ya, no ha comido, no, abre el almuerzo, sírvele bien, no va a comer, porque el adulto mayor, su capacidad gástrica disminuye, y es un estómago más chiquito, adelgazado, entonces el adulto mayor tiene que comer poquito, a cada ratito. En el desayuno, por ejemplo, su avena, a veces ya no quieren pan, porque no digieren el pan, el pan se les fermenta, están hinchaditos, de repente su avena y su frutita, a eso de las 10 de la mañana, una mazamorrita, de ahí su almuerzo, de ahí en la tardecita, otra mazamorrita, una frutita, y en la noche cena. Ahora, no muy tarde, porque tampoco digieren, se van a la cama, no duermen nada, porque no pueden digerir. Entonces, el adulto mayor es totalmente otra forma, totalmente diferente, incluso ellos no hacen síntomas similares a los de una población adulta, se asemejan mucho a los niños, un niño, por ejemplo, una infección urinaria, no se queja, no le duele, no le quema, le hace fiebre nada más, igual es el adulto mayor, hacen fiebre, no les arde, no les quema, pero entonces hay que pensar ya, ahí debe haber una infección. Entonces, es una población que hay que tener cuidado, y igual, los chequeos siguen para ellos, igual, papá Nicolau, hasta cierta edad, mamografía, igual, hasta los 70, por lo menos, a veces creemos que ya, mayorcitos, si ya no hay pareja, o ya no hay algún riesgo, dejamos de chequearlos, no, ellos siguen con sus chequeos de igual forma, correcto, muy bien, entonces, creo que no hay ninguna otra pregunta, dígame, dígame, sí, en la parte del chequeo, con la prevención, aparte de la ecografía, ¿qué otro sistema se hace? La ecografía la solicitamos siempre y cuando hallemos algo, haya un hallazgo durante la evaluación, ahora, por edades, entre 30 a 49 años, es el test molecular para virus papiloma, o el papá Nicolau, o el IVA que se les hace, para varones, a partir de los 50 años, tacto rectal, para las mujeres, a partir de los 40 años, la mamografía, todo varón, mujer, a partir de los 50 años, nosotros acá en el centro, solicitamos endoscopía y colonoscopía, porque somos un centro especializado de prevención, en el caso de que no hubiera eso, y se chequean en su centro de salud, el Tébeno, que es el examen de sangre oculta en S, se hace cada dos años, ahora, fuera de eso, si por ejemplo, durante la evaluación, detectamos que hay un nódulo, le pediremos pues una ecografía de tiroides, o si palpamos, ¿sabe qué? que encuentre el hígado un poco agrandado, pediremos ecografía abdominal, ya frente al hallazgo, durante la evaluación, claro, si usted pasa por el centro de prevención, claro que sí, dígame, por la insuficiencia renal, no, no hay un riesgo, no, porque tienen el riesgo de las transfusiones, de la diálisis, entonces en esa diálisis, hay un recambio sanguíneo, usando una máquina, que aunque pasa un proceso de desinfección, la ha usado antes otra persona, entonces ahí tienen riesgo, ellos deben vacunarse definitivamente, la misma dosis, si por algo hubiera alguna reacción, se espera, se espera, pasa la reacción, y se va completando el esquema, no, vaya a su centro de salud, claro, acérquese, y consulte sobre lo de la vacunación, le pueden vacunar, la vacunación es a cualquier edad, a cualquiera, claro, está dentro del esquema gratuito del Min, sija linda, no, 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 no necesita una ecografía, para solicitar la vacunación, consulte, a eso le decía, consultelo con su médico, porque si usted va a recibir, recién va a pasar ahora para ver evaluación, y le dirán, ¿sabe qué? vamos a requerir un tratamiento más, etcétera, eso va a depender, ahí tiene que consultar, ¿ya? ¿la vacuna, si no tiene ninguna contaminación? no, la misma que a veces algunas vacunas, ¿no? que a veces en la zona donde se coloca la vacuna, pues pueda tener un enrojecimiento, un poquito de dolor, que se ve más frecuente en los adultos, pero no es nada que un panadol no pueda mediar, ¿listo? ya, gracias, a ustedes, gracias, gracias, la señora doctora, la tenemos, con todos los días también, y y y y y